La fusión de Roger Green con la estafa de cifra ha traído problemas a sus inversores Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y les voy a escribir lo que ha sucedido Y bueno, esto proviene de comentarios que me han dejado en el canal Pues he optado por ponerlos en este formato, en Word, para que no revelar las identidades de las personas afectadas Y pues son dos distintos testimonios, pero hay muchísimos iguales Por ejemplo, me está diciendo esta persona, estas dos estafas no le pagaron a una amiga Que los capitales pequeños no serán tenidos en cuenta, esa es la razón A lo cual le pregunté, gracias por el dato, me puedas explicar un poco más la situación Estaba en Roger Green y luego le cambiaron la cuenta a cifra Y ahora le salieron con eso, o estaba en cifra o en las dos Y bueno, ya me explicó Primero estaba en Roger Green con 300 dólares Y luego con la fusión de cifra hicieron la migración y les salieron con eso Así que, miren, siempre que se fusionan estafas una con otra La menor siempre van a tener problemas demasiados Por ejemplo, se fusionó peso con Frequency en España Que peso era una estafa mexicana de la cual yo advertí, de la cual la gente me atacaba Que me decía que no tenía idea, etc. La misma historia de siempre, ¿no? Y pues les pidieron que pagaran un costo adicional para completar la fusión Y después de cierto tiempo no les pagaron Y les decían que realmente nunca habían hecho la fusión ¿De dónde habían sacado eso? Y tonterías por el estilo Por cierto, ahorita tiene la estafa de... La estafa de cifras salió con algo tan ridículo y absurdo que hasta vergüenza que nada Ahora tienen que el CEO se llama Johnny Cash O sea, si antes el hombre se llamaba George Goodman, que era el CEO Supuestamente que si hablaba español Que si lo traduces es Jorge o George Buen Hombre Pues ahora Johnny Cash, o sea, ni siquiera le pusieron un apellido Que tenga algo de sentido El otro había sacado totalmente la ficción Y esto es una burla Porque Cash pues hace referencia a efectivo Entonces Johnny efectivo, o sea, efectivo de dinero De dinero en efectivo O sea, que estupidez es asumir que la gente es idiota Y hasta ser destafado, ni siquiera habla español Ni siquiera Y bueno No sé si les están pidiendo dinero extra Para hacer la supuesta fusión Pero vean este otro comentario Dice esta persona Pues yo hice la transición de roya a la cifra Y hasta ahora no he podido retirar Se supone que ustedes debían hacer la transición Y me salía que la página ya no estaba disponible Y mi líder me dice que ahora nadie me puede ayudar con eso O sea, me robaron de frente Así que sepan, o sea, prevenganse Si no saben cómo está la onda de cifras Les dejo los videos que he hecho en la descripción Está pagando en este momento Hasta donde sé, sí está pagando Pero todas las estafas pagan O sea, tienen que atraer gente La gente le mete dinero nuevo Y con ese dinero nuevo les pagan a los que estaban antes Así que Johnny Transifuentes tiene un grandísimo historial de estafas O sea, es buscar en Estados Unidos Él no puede pisar a Estados Unidos Verán que si hacen eventos en Estados Unidos Este ser de estafador no se puede aparecer por ahí Y Vean mis videos Vean Vean la gente que está mero arriba Todos vienen de estafas Tras estafas Y estafas Y Esta rata Es cristiano Pastor cristiano Se aprovecharon de la fe de la gente Y lucraron con ella Los metieron en distintas estafas Ya después de eso Lo empezó a buscar el gobierno de Estados Unidos Huyó a México Y está automoviendo un sinfín de estafas desde entonces Que por cierto Ahorita ya parece un cerdo Por si le quedaba Más acorde a lo que es un cerdo estafador Y bueno Básicamente eso sería todo No me queda más que agradecerles Por sus comentarios Suscripciones Deditos arriba Y sobre todo por compartir Como siempre les pregunto ¿Qué van a hacer hoy? Por mejorar su futuro ¿Qué van a hacer hoy?